Ahora, noticias. Más de dos años prófuga de la justicia, incluso ya era sindicada como líder espiritual de una nueva comunidad. Se cambió de domicilio al menos tres veces hasta que un descuido permitió su captura. Así fue detenida Natalia Guerra, la madre que sacrificó a su hijo en la secta de Antares de la Luz. Miernes 10 de julio, ¿cómo están ustedes? Muy pronto revisaremos esa información en particular que ha tomado parte importante de nuestra agenda de noticias. Pero antes, una historia insólita. La condición de refugiado de más de mil extranjeros que están en Chile serán revisadas por la autoría. Esto luego de que se detectara y detuviera a una organización criminal cuyos integrantes estaban a punto de recibirla. Bueno, los detenidos tenían en su poder más de 500 kilos de cocaína que serían enviados a Norteamérica. Los detalles en el informe de Fabián Sánchez. Personal del OS7 de Carabineros ingresa a una vivienda en Estación Central y no tardan en encontrar lo que busca. Repartidos en un inmueble y 490 paquetes como estos, camuflados con el logo de un reconocido canal de televisión internacional. Se trata de una de las incautaciones más grandes en los últimos cinco años. 530 kilos de clorhidrato de cocaína, tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos. Si cumplían esta labor de acopio, luego de alcanzar un volumen más significativo, esta sería reexpedida a países como Estados Unidos. Quienes estaban a cargo de la droga fueron formalizados y quedaron en infección preventiva. Se trata de dos ciudadanos colombianos y el tercero proveniente de Bolivia. Al indagar más en sus antecedentes, el asombro fue aún mayor. Se encontró documentación que acreditaba que dos de ellos habían entrado y requerido visa en calidad de refugiado. Luz Gaviria, de 66 años, ingresó a Chile en octubre de 2015 desde Colombia, donde se dedicaba a la venta de pollos asados. Su hijo, Diego Sánchez Gaviria, de 29, lo hizo dos años después. Ambos entraron en calidad de turista. Sin embargo, en julio de 2017 solicitaron asilo, argumentando, según ellos, que eran perseguidos por la guerrilla. Desde la subsecretaría del interior señalan que muchas de esas solicitudes de refugio, realizadas durante el gobierno de Michel Bachelet, se hicieron con falta de rigurosidad. Hay una situación absolutamente anormal. La mayoría de esos casos solicitó refugio después de estar 90 días como turista o más tiempo como condición de turismo. Eso quiere decir que nunca fueron refugiados. El verdadero refugiado generalmente pide refugio en la frontera, no después de un año o seis meses que está como turista en un país. La ley 20.430 establece las condiciones para acceder a la condición de refugiado. Califican los perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opiniones políticas y que por temor desisten de acogerse a la protección de su país de origen. Nada de eso se habría cumplido en el caso de la madre e hijo detenidos y que eran parte de la organización criminal. Es en base a todos los antecedentes que se aseguran de manera conjunta, es que se le da o no la calidad de refugiado. Actualmente Chile está en línea con policías de algunos países para chequear los antecedentes penales que tienen las personas que quieren ingresar al país. Pero no todos los delitos que cometen ciudadanos extranjeros están registrados en Interpol, sino que hay muchos que solo quedan en los países de origen. En base a la ley de extranjería, principalmente en su artículo 15, le da la facultad a la Policía de Investigaciones de Chile de impedir el ingreso a las personas que tengan, que hayan sido condenadas o procesadas en otros países por delitos de crimen o simple delito. Por lo mismo, el subsecretario del Interior anunció que el Departamento de Extranjería e Inmigración está revisando las más de mil solicitudes de refugio que fueron aprobadas durante el gobierno anterior. Si amerita esto canalizarlo a través del DEM para quitarle su condición de refugiado, lo haremos de esa manera. Revisión que duraría un par de meses y una vez que culmine el proceso, las autoridades darán a conocer las medidas que se aplicarán en cada caso. Y el gobierno no consiguió que el proyecto de admisión justa se mantuviera en trámite y tendrá entonces que esperar un año si es que quiere volver a legislar al respecto. La Cámara de Diputados rechazó la iniciativa en una muy tensa votación y aunque en el Ejecutivo no descartan intentar con el Senado, admiten que las posibilidades son mínimas. Veamos el detalle junto a Rodrigo Sánchez. Tal como un árbitro revisando el VAR en medio de un tenso partido. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, mantenía en suspenso el futuro del proyecto de admisión justa. Chile Vamos pedía tiempo para debatir y dejar la votación para otro momento. La oposición exigía respetar los acuerdos y zanjar el resultado de inmediato. Al final, el reglamento se aplicó así. 80 votos en contra y 68 a favor. La ministra Marcela Cubillos perdía su primer partido a estadio lleno en el homiciclo. La idea de legislar fracasaba y el gobierno no podrá presentar el proyecto de nuevo en un plazo de un año. Esto es un portazo, es un portazo a las familias de clase media que sienten con razón y con derecho que su mérito, su esfuerzo tiene que valer al momento de elegir el colegio para sus hijos. La iniciativa buscaba reponer la selección de estudiantes en liceos de excelencia y aunque su rechazo ya se había anticipado en la Comisión de Educación, la votación en sala hizo oficial una de las derrotas más duras para la moneda. Porque a diferencia de las reformas tributarias o de pensiones, aquí no hubo acuerdo con la DC que pudiese salvarla. Y si bien Chilevamos pidió tiempo, la oposición terminó anotando el gol. Simplemente no querían votarlo y como oposición por supuesto hemos hecho valer la mayoría que tenemos. No tienen ningún argumento. Simplemente se contaron, vieron que eran más y por tanto quisieron imponer la fuerza. La posibilidad de la censura, ¿la están manejando de verdad? Por supuesto que estamos viendo la posibilidad de la censura. Estaban estudiando la posibilidad de una censura a la mesa. Yo entendía que no había mérito para ellos. Puede que el gobierno haya perdido el partido, pero todavía puede jugar su revancha en el Senado si es que quiere insistir. La Cámara Alta podría evitar que la iniciativa duerma por un año, pero... Es un cuero muy alto y por eso es que vamos a estudiar y el presidente tendrá que decidir qué hacer. Yo no sé si tiene sentido que el gobierno siga porfiando en algo que es una crónica de una muerte anunciada. Aquí lo que se busca es otorgar más derechos a los sostenedores y menos derechos a los padres apoderados. Semanas tensas para una de las figuras mejor evaluadas según la última encuesta CEP. La ministra Cubillos no la ha tenido fácil con diputados, ni con estudiantes o profesores. Pero en la política los partidos se juegan hasta el último minuto. No, 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 no... Bueno, vamos a otros temas que ya lo anunciábamos en los titulares. Se cambió de casa en tres oportunidades. se dejó crecer el pelo y lo mantenía de otro color. Evitaba salir a la calle para no ser reconocida. Sin embargo, gracias a un papel que tiró a la basura, la policía de investigaciones finalmente pudo dar con su paradero. Así fue como Natalia Guerra, integrante de la secta de Antares de la Luz, fue ubicada y detenida. Paula Barza con esta historia. Intentó escapar de la policía, pero estaba completamente rodeada. Natalia Guerra, condenada por la muerte de su propio hijo, en medio de un ritual llevado a cabo por la secta que lideraba Antares de la Luz, fue capturada en esta parcela de Isla de Maipo luego de estar prófuga de la justicia durante dos años. La imputada o la condenada estaba en un sector que era un condominio de parcelas. Ya el acceso al sector de las parcelas era restringido, el acceso a la parcela misma también, y eso obviamente dificulta el poder ubicarla. Natalia, luego de ser condenada, no llegó a cumplir su pena, iniciando una vida en la clandestinidad. Pirca y Calera de Tango fueron las primeras localidades donde se mantuvo oculta. Pero fue en esta parcela donde la policía encontraría una serie de pruebas que los acercó al paradero de la ex integrante de la secta. En donde se encontraron diversos documentos asociados a ella, como la licencia a conducir, tarjetas comerciales. Con eso se logró establecer o tener un cierto indicio respecto de la identidad de la persona con quien ella residiría, habría residido en ese lugar. Con el conviviente ya identificado, la policía de investigaciones comenzó un seguimiento por todos los lugares donde se pudiera contactar con Natalia. Una videollamada terminó por vincularlos. Él realiza una videollamada con una mujer, preguntándole qué perfume quería que le regalara. En ese momento, los funcionarios que realizaban el trabajo en terreno se percataban que la mujer que estaba realizando la videollamada era Natalia Guerra. Cada vez más cerca de la mujer de 32 años, los oficiales iniciaron una serie de peritajes alrededor de la parcela de su pareja. Una bolsa con cuatro hojas escritas por la mujer daban cuenta que será su escondite. En una de esas diligencias logramos tener otra prueba clave, que fueron papeles manuscritos, donde solicitaban cosas del día a día, cosas para mujeres, mercadería. Lo que más llamó la atención de la policía es que en el lugar donde se mantenía oculta seguía realizando diversas actividades ligadas a otra secta. Cuando nosotros llevábamos la investigación, pudimos hablar con ciertas personas y una de esas nos comentó que había reuniones que se hacían en la casa, un grupo agotado de gente, donde se asociaba mucho a la espiritualidad y a la sanación del cuerpo y mental. La duda de la PDI era si esas actividades podían ser constitutivas de delito o de cuánto estaba comprometida Natalia con la nueva secta, después de la experiencia vivida con Antares. Los expertos en esta materia aseguran que se trata de técnicas de control mental. Normalmente en estos tipos de agrupaciones procede lo que se llama como técnicas de control mental, de lavado de cerebro. Es decir, básicamente el líder lo que hace cuando ya tiene capturadas a las personas es separarlas de su entorno habitual, de sus amigos, de su familia. Por ahora Natalia Guerra fue derivada a Gendarmería y hoy se encuentra detenida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Finalmente se descartaron las multas y las brigadas ciudadanas. El llamado toque de queda juvenil será solo una recomendación. Las Condes se entregará volantes a los menores que circulen por las calles de noche. Y Quilpue es el único municipio que va a insistir en aprobar una ordenanza municipal. Francisca Sepúlveda nos cuenta por qué. Se habló de multas a los padres, de trasladar a los menores a sus casas o incluso a comisarías de brigadas de adultos fiscalizando. Todo se redujo a una sencilla entrega de folletos. Funcionarios de seguridad ciudadana que ya están recorriendo las calles en la noche como siempre lo hacen. En este caso, si ven niños o si ven menores de edad le van a entregar un volante diciéndole acuérdate que este es el horario límite recomendado. El toque de queda juvenil no será una ordenanza municipal ni tampoco una restricción. Si los menores quieren permanecer en la vía pública podrán hacerlo. Se le van a respetar absolutamente sus derechos. Eso está claro. Si alguien quiere estar, podrá estar. Nos parece tranquilizador que efectivamente la propuesta que ha definido el alcalde Lavín como también quienes lo acompañan en esta iniciativa sea distinta y desde ahí no implique vulnerar ni afectar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. 120.000 personas votaron en la consulta realizada el pasado 30 de junio por ocho comunas. El 85% estuvo de acuerdo con establecer un horario límite para los menores. Es bueno que se haga como un consejo más que como algo impuesto. Es que la verdad eso depende de cada padre. Yo creo que es mejor que sea una sugerencia porque las imposiciones nunca han sido buenas. Otros seis municipios que realizaron la consulta implementarán la medida de manera similar a las condes como una recomendación. En Peñalolén se reunirán con comunidades educativas y juntas de vecinos. Más bien es que las comunidades se pongan de acuerdo respecto de un horario todos igual. Si se va a hacer una fiesta en un colegio, si los papás van a hacer un cumpleaños o una fiesta de curso, que pongan el mismo horario. Aquí no existen ordenanzas municipales, no hay una restricción de las personas que salgan a los parques públicos. Lo que nosotros queremos es colocar en conocimiento el punto de vista cultural de esta decisión. La excepción es Quilpue, el lugar donde nació la iniciativa. El alcalde insistirá en aprobar la medida como una ordenanza. Porque así lo manifestó la gente. La gente hoy día lo que quiere es que adolescentes a las dos de la mañana no anden en la calle. Descarta aplicar multas, pero sí analiza la posibilidad de que la norma le permita trasladar a los menores que se encuentran solos en la calle a sus casas. Es una de las consultas que le estamos haciendo en la ordenanza que le queremos hacer a los tribunales de familia. La medida, que finalmente será una sugerencia más que una imposición, podría debutar al regreso de las vacaciones de invierno. Mire, por siete denuncias de abuso sexual contra menores de edad fue formalizado quien era auxiliar de un colegio en la región de Valparaíso. El hombre, hace dos meses, ya había sido imputado de otros 14 delitos similares. La Fiscalía de Hechos no descarta que sigan apareciendo más víctimas. El informe es de Leonardo Acuña. En diciembre del 2018 fue detenido por 14 denuncias de abuso a menores en un colegio de San Antonio. Este miércoles en pleno proceso investigativo enfrentó nuevamente a la justicia otros siete casos de abuso se le inculpan. En total, 21 niños que dicen haber sido abusados por el trabajador. Aquí se mide justicia si cabe responsabilidad al imputado en los hechos de que se le imputan que es abuso sexual que le caigan las responsabilidades correspondientes. Hechos que habrían ocurrido entre los años 2013 y 2018. El hombre de 48 años que trabajaba como auxiliar en el establecimiento fue despedido de su trabajo. Con el tiempo las denuncias fueron apareciendo. No sería serio en este momento señalar una pena. Lo que sí, que los hechos son de gravedad. Son 21 delitos de abuso sexual cometidos por una persona que trabajaba en el colegio por ende las penas son altas. De los 21 casos de abuso sexual 12 serían delitos reiterados. En las mismas víctimas sus cercanos insisten en su inocencia. Yo pienso que esto es como una psicosis que es abuso en el colegio y creo totalmente en la inocencia de mi cuñado. Está estupefacto, es una persona muy tranquila, está muy sereno, ustedes lo vieron ahí en la audiencia y él alega su absoluta inocencia en este caso, entonces eso es lo que nosotros vamos a mantener hasta el final. Hechos que no dejan de llamar la atención. El acusado trabajó por más de 20 años en el mismo establecimiento, solo una vez apartado del recinto los niños se atrevieron a hablar. Por eso expertos llaman a los padres a estar alerta frente a un cambio de conductas que puedan presentar los menores. Cambios bruscos, cambios repentinos, cambios agudos. Niños que no tienen, tenían una muy buena relación para ir al establecimiento, comienzan gradualmente a manifestar entonces que no quieren ir. Personas con las cuales tenían una relación de cercanía o de simpatía, gradualmente los niños no quieren tener contacto. El hecho es investigado por parte de la policía de investigaciones. Mientras este sujeto se mantendrá en prisión preventiva, el Ministerio Público tendrá 180 días para continuar con la investigación. La Municipalidad de Providencia publicó las fotos de los perros que estaban completamente hacinados y en las peores condiciones, en un criadero absolutamente ilegal. La idea es que puedan ser reconocidos por sus dueños o ser adoptados. Eso sí, atención y calma porque han preguntado mucho y el proceso de adopción no se puede realizar aún porque está en curso la investigación. Claudia Salas y Andrés Ramírez nos van a explicar. Sus ladridos ya no están aquí y sus dolores tampoco. Todos se fueron a un lugar mejor, bien lejos de este criadero ilegal en una casa de Providencia. Este chihuahua es uno de los que más cuidados ha requerido. Bueno, él tiene aproximadamente 12 años, así que un viejito chihuahua que estaba, bueno, bastante deshidratado, también bajo peso. Como ven, todavía se le nota algunos poquitos su columnita, está con vitaminas ahora, comiendo con papilla porque es viejito y ya no tiene piezas dentales. 73 perros, 3 gatos y 7 cacatúas. Todos esos animales estaban hacinados y en las peores condiciones. ¿Y usted va a comer? Ahora los están cuidando en fundaciones y clínicas veterinarias. La Municipalidad de Providencia subió a su página web el listado de todos para que sean reconocidos por sus dueños. en el caso de los que tenían. La gente que ve una foto y crea que ese perro alguna vez fue de él y lo quiere recuperar, puede venir donde nosotros, a la Municipalidad o directamente a la Fiscalía, pero tiene que traer algún papel que demuestre que efectivamente él es el dueño. que en el fondo puede ser el certificado de existencia, el microchip, de implantación también, el certificado de vacunación antirrábica. ¿Cómo llegaron aquí estos animales? ¿Los robaron? ¿Los dejaron ahí sus mismos dueños? La Fiscalía tendrá 120 días para investigar, mientras que en las oficinas de la Municipalidad sobran las solicitudes para adoptar algunos de los perritos. Si el fiscal efectivamente decide que hay muchos perros en que no se pudo acreditar quién era el dueño y decide finalmente él, el fiscal, darlos en adopción, ahí naturalmente nosotros vamos a prestar toda nuestra colaboración. Bueno, la condición general de la mayoría de los animales era desnutrición y deshidratación. Algunos están con patologías oculares, patologías dérmicas, también patologías gastrointestinales. Bulldog francés, el inglés, Yorkshire Terrier, Pug, Chihuahua y Pudultoy son los más robados en Chile. Curiosamente, en el criadero ilegal de Providencia, la mayoría de los perros son de alguna de esas razas. Mientras, seguirán en las buenas manos que los están cuidando y quien desee colaborar con algún tipo de ayuda, en la página web de la Municipalidad publicarán qué es lo que necesitan específicamente. Venga, muy gordo. No, levántalo. Indignante, no, bueno, si usted es una de las personas que cree ser dueño de uno de estos animales que fueron rescatados por la Municipalidad de Providencia, los invitamos a ingresar a nuestro sitio web ahora noticias.cl para poder revisar si efectivamente corresponde o no a uno de sus perros. Y dado, aprovechemos este interés, ¿no?, por la adopción de estos animales, les contamos que independiente de los perros que se encuentran en este lugar y si es que no lo fueran, los invitamos a visitar el trabajo que hacen otras fundaciones súper importantes como Garras y Patas, la Fundación Estuca y la misma Fundación Julieta donde hay muchos animales que están esperando por un hogar. Bueno, mire, uno de cada seis chilenos tiene su puesto de trabajo en peligro y el responsable es los tiempos que vivimos, ¿no?, la automatización. Esto lo dice un estudio de la Universidad Católica publicado hoy. Bueno, empresarios y economistas ven que estamos llegando tarde a este problema. La periodista María Belén Briones le va a contar más en el siguiente informe. Este supermercado de Estados Unidos cumple con la misma función de cualquier otro, la venta de productos, pero lo hace de forma distinta. No tiene guardias, ni cajeras, ni operadores, ni ningún trabajador humano. Lo único que necesitas es un celular, una tienda 100% automatizada y sí, funciona. Esta máquina saca las uvas y al por mayor estos pequeños autos son eléctricos y sin conductores, nada de humanos pronto llegarán a Chile. Ejemplos lejanos, otros no tanto. Así comienza a tomar forma la automatización en el mundo y en nuestro país. Hoy día estamos viendo casos como el de los cajeros, ¿cierto?, que están siendo reemplazados con los servicios de autoatención del cliente. Entonces, ahí ya llegamos tarde. Hay casos donde realmente ya llegamos tarde. Según un estudio de CLAPES UC, un 42,2% de los trabajos en promedio en nuestro país tiene peligro de ser reemplazado por máquinas. El mismo sondeo estima que más de un millón de empleos corre un alto riesgo de desaparecer. El sector por lejos que tiene mayor riesgo de automatización es el de transporte, almacenaje y comunicaciones y eso tiene que ver justamente con que ahí están concentrados los conductores de vehículos motorizados. Lo que detecta nuestro estudio es que ahí hay mucha gente, estamos hablando de cerca de 300.000 trabajadores que ejercen esos puestos y que están en alto riesgo de automatización. Después del sector de transporte, almacenaje y comunicaciones le sigue la minería y en tercer lugar los servicios de intermediación financiera. El estudio afirma que los empleos de mediana calificación como los secretarios, operadores de máquinas, conductores, cajeros son los que hoy corren más peligro. Yo creo que se han perdido algunos empleos, sobre todo en el comercio. Es irreconocible que ustedes se acercan al comercio un día y ven más máquinas. Hay una maquinita ahí atendiendo y ya no está la cajera. Ahora hay que ver qué se hace con esa gente. Yo hago un llamado a no hablar más de pérdidas de empleo y empezar a hablar de la reconversión de empleo. ¿Cómo reconvertimos empleo para que no lleguemos a hablar de pérdidas de empleo? Y ese es el desafío que tenemos. Hoy día necesitamos construir una agenda de reconversión de empleo, trabajadores, empresarios, gobiernos, congresos. La preocupación más tangible la estamos viendo con los últimos conflictos laborales donde los sindicatos están pidiendo que los costos de la automatización no los paguen los trabajadores. No son tiempos fáciles la verdad en el mundo del trabajo y tampoco en las relaciones entre naciones en las cancillerías. Filtraciones, insultos, cruzados y renuncias marcan la difícil relación entre Trump y el Reino Unido. Uno que provocó que hoy dimitiera por ejemplo al embajador inglés en Washington luego de que se publicaran correos privados donde catalogó al presidente Donald Trump de tonto e inepto. Natasha Kenner nos detalla. Declaraciones como estas alimentaron la tensión entre dos potencias mundiales cuyo centro de discusión recae en este hombre, el embajador del Reino Unido en Washington Kim Darroch, un hombre de impecable trayectoria que impuso fin a cuatro décadas como funcionario al asegurar que no tenía otra opción. El escándalo comenzó el sábado cuando un medio inglés filtró algunos correos diplomáticos internos, uno de ellos de Darroch, donde calificaba a Trump de ser un inepto. La ministra británica May respaldó a Darroch señalando que los servicios diplomáticos deberían ser capaces de proporcionar evaluaciones sinceras. Eso al parecer intensificó la rabia de Trump. El excéntrico embajador que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien esté encantado, es un tipo muy estúpido. El tema llegó al debate televisado entre los candidatos para suceder a May. Lo que encendió la polémica fue una evasiva respuesta de uno de los posibles sucesores sobre si lo dejaría o no en el cargo. El poco respaldo de Boris Johnson provocó una ola de críticas. Fue catalogado como una traición, una despreciable negligencia y como un acto donde Boris arrojó al embajador bajo un autobús. Falta de apoyo que no solo propició la salida de Darroch, sino que también puso en duda la eventual toma de decisiones de quienes hasta el momento el favorito para ser el próximo ministro británico. Ahora, reportajes. Bueno, estas preguntas son muy recurrentes. ¿Cuánto ha cambiado la temperatura del océano pacífico? ¿Cómo varía la fauna marina a raíz de esto? ¿Qué otros impactos podría tener el cambio climático? Y esas partes, responderlas, de la misión que tiene el buque científico Cabo de Orden. El navío construido en nuestro país y cuya inversión supera los 60 millones de dólares trabaja sin descanso junto a científicos nacionales para hacer un diagnóstico acabado de nuestro mar. Conocimos su labor y este es el reportaje de Luis Castillo, Luis Aguilar y Alejandro Quintana. Es uno de los buques más modernos en todo el mundo. Construido en Chile con diseño noruego. Está siempre pendiente de nuestro mar. Cumple un papel fundamental para el resguardo de nuestros intereses marítimos. Pero su rol no es militar. Lo que tenemos aquí es un gran activo de Chile, un buque escenográfico. Este es el AGS Cabo de Hornos. El buque fue construido por los astilleros Amar de Talcahuano y su fecha de lanzamiento era el día 27 de febrero del 2010. Estaba todo planificado y el buque decorado, pero la fuerza de la naturaleza dijo otra cosa. Es verdad, el buque era enorme, pero no lo suficiente para resistir el poder del tsunami que azotó a la zona. quedó finalmente varado en una playa cerca del astillero. La imagen impactaba, pero ¿era recuperable? Sí, y así se lo propusieron. se contrató una empresa holandesa que cooperó para poder trasladar este buque desde el lugar donde estaba varado al mar para finalmente comenzar o continuar en realidad su proceso de construcción y entrega definitiva que fue en el año 2013. De ahí en adelante, la misión de este buque de 1.261 toneladas y más de 65 millones de dólares de inversión ha sido la ciencia. Su dotación se divide entre personal uniformado y científicos de universidades y centros de estudio que analizan nuestras aguas. Estudiar todos los fenómenos que ocurren en el océano y su interacción con el medio, temperaturas, salinidad, corrientes, etcétera, y las consecuencias que ello trae. Es el equivalente al doctor que diagnostica en qué situación se encuentra el paciente que son 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. Sus pasillos son como los de cualquier otro buque. No hay mayor diferencia, salvo que, de pronto, aparece alguna unidad de investigación. Este vendría a ser el cerebro de la unidad donde se puede ver en tiempo real la información que se colecta de los distintos sensores. Tenemos sensores multi-AS y mono-AS que son sonares que emiten un sonido, rebotan en el fondo y vuelven con información de fondo. Y este puede ser para cartas náuticas, por ejemplo, o también podría ser para hacer la rebusca de un avión que se haya caído o un submarino extraviado. El rastreo de la nave chilena Cabo de Hornos sumó otro punto a 900 metros de profundidad. Ocurrió justamente así a finales de 2017. El submarino argentino Ara San Juan estaba desaparecido. No había rastros de su ubicación. 15 días estuvo el Cabo de Hornos utilizando su poderoso sistema de sonar. En su búsqueda ubicó una pieza metálica en el fondo del mar. En Argentina no le dieron importancia y un año después en ese mismo lugar encontraron el submarino. Pero sus logros no terminan ahí. Antes del Cabo de Hornos pasó casi un siglo para tener información de uno de los naufragios más grandes de la historia de la navegación chilena conocido como el Titanic chileno. Lo que tenemos al centro en esta imagen como en rojo es un naufragio. En este caso lo que se hizo fue la rebusca del vapor y tata. se tenía información histórica de dónde podría estar y fue este buque el año pasado quien logró localizar el vapor y tata. Pergaminos tiene de sobra en sus seis años de operación y ya lo decíamos su habilidad permite incluso conocer mejor ese territorio que no podemos ver. Los datos recopilados por medio de los ecosondas multiás nos entregan lo que se denomina como profundidad o batimetría de la zona. Luego esas profundidades son plasmadas dentro de lo que también se conoce como la carta náutica. Cada uno de los datos que se recolectaron con el sistema multiás se ve reflejado en un número. Aquí puedes ver un 425 eso quiere decir que en ese punto hay 425 metros de profundidad. Es un mapa que permite a los navíos conocer con exactitud los lugares que por su profundidad son más o menos riesgosos para navegar. Se abre esta compuerta baja esta roceta. Es también parte de la labor científica para evaluar la salud hay que hacer exámenes. Va gradándose a distintas profundidades desde los 50 hasta los 4000 metros y van tomando muestras de agua con esas botellas. Es simplemente agua de mar de diferentes profundidades. La muestra no es mucha pero es suficiente para medir su estado. Tomamos muestras de oxígeno también tomamos muestras de salinidad de nutrientes y de clorofila. Esto se hace a través del método Winkler que consiste en poner reactivos en una muestra de agua y así liberar yodo sabiendo la cantidad de yodo que tiene la muestra podemos saber la cantidad de oxígeno presente en la muestra de agua de mar. resulta sorprendente entender toda la información que hay en esa pequeña cantidad de agua. De esos datos se pueden extraer distintos parámetros que permiten identificar si es que vamos a tener fenómenos niños o niñas durante el próximo año. Los datos han sido relevantes no solo para entender fenómenos climáticos sino para saber cómo hoy está nuestro océano. Tenemos información que necesita ser procesada pero que está demostrando que hay cambios importantes sobre todo en la parte oeste de la península antártica estamos viendo un calentamiento inusual extremadamente alto. Información preocupante y que cobra relevancia de cara a la cumbre del cambio climático de este año y en la que los estudios realizados desde el Cabo de Hornos serán también vitales hacia el futuro. De esa manera poder también aplicar ese conocimiento a cómo vivimos en Chile cómo debemos adaptarnos frente a cambios tan grandes como el cambio climático. Son todos desafíos uno para el buque científico Cabo de Hornos de seguir aportando información que permita conocer cómo seguirá cambiando el océano pero el principal reto es nuestro a partir de su trabajo cómo hacemos para detener el cambio que ya está ocurriendo. Nos hacemos la siguiente pregunta ¿se terminó el boom automotriz? Revisamos en esta pantalla para ver cómo ha evolucionado algo que también mide por cierto cómo anda nuestra economía las ventas de autos nuevos cayeron un 7,5% el primer semestre esto lo informó el gremio de las automotoras en esta fecha se vendieron 187.020 automóviles cero kilómetro y aunque la cifra es menor al mismo periodo del año pasado que eran 202 es el segundo mejor resultado para un semestre desde que se tiene registro lo que indica que las ventas siguen buenas podríamos hablar entonces que el boom continúa sin embargo la base de comparación es bastante mayor con el trimestre del año pasado seguimos a la siguiente pantalla para contarles que por regiones la región metropolitana se alza con la mayor cantidad de ventas y por bastante lejos con 111.423 unidades comercializadas seguidas por las regiones de Valparaíso con 18.000 y un poco más el Bío Bío con 12.224 y 7.381 la región de los lagos quiere saber cuáles han sido los vehículos más vendidos se los presentamos en esta placa el auto de pasajeros esto entre enero y mayo del 2019 el auto de pasajeros Kia Río es el más vendido y en la categoría de los SUV el Toyota RAV4 lleva la delantera el centro de esquí La Parva deberá pagar una multa de 7.500 UTM que equivalen a más de 367 millones de pesos luego de que la Corte Suprema ratificara la sanción de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por su responsabilidad en la filtración de parafina que fue a dar hasta el estero el Manzanito que es el afluente del río Mapocho recordar que en el episodio de contaminación ocurrido en el año 2017 se derramaron más de 15.000 litros de querosén lo que afectó al agua potable de las comunas de Providencia Las Condes si lo barnestea más información y antecedentes de esta resolución dictada por la Corte Suprema los pueden revisar en nuestro sitio web ahora noticias.cl donde está toda la información Bueno, nos vamos al exterior porque hay preocupación mundial por la canciller alemana Angela Merkel este miércoles registró su tercer episodio de temblores corporales en un acto público en menos de un mes pese a que ella aseguró estar bien aumentan por supuesto las especulaciones sobre su real estado de salud Florencia Vial nos presenta el siguiente informe Primero dijo que estaba deshidratada Luego que fue una reacción de ansiedad al recordar los temblores pasados Y ahora simplemente dijo que está bien Pero tres crisis de temblores en menos de un mes el mundo entero centra su preocupación en la canciller alemana Angela Merkel que este miércoles no pudo una vez más contener los movimientos involuntarios de su cuerpo durante un acto oficial donde recibió al primer ministro finlandés Tengo que procesar este incidente y creo que tal como sucedió un día desaparecerá Estoy convencida de que soy bastante capaz de hacer mi trabajo La mujer más poderosa del mundo asegura que se debe a que todavía se está recuperando psicológicamente del primer episodio y que va a tener que vivir un tiempo con eso pero de las causas ninguna información oficial Según expertos puede ser desde una deshidratación que genera desajustes dentro del organismo hasta una enfermedad en el ámbito endocrino Un temblor unilateral de una extremidad pudiera ser uno de los primeros síntomas objetivados para una persona con una enfermedad de Parkinson Habitualmente hay otros síntomas que son más relevantes que debieran también estar presentes En esta época es la incertidumbre la dirigente conservadora que cumple 65 años dentro de una semana reiteró en un diario alemán que no tiene nada especial que decir Otra causa que a veces también puede provocar manifestaciones de este tipo son reacciones adversas a algunos medicamentos y nuevamente en la medida que uno va envejeciendo tiene más posibilidad de estar tomando medicamentos para algunas enfermedades Sin embargo en 2013 Merkel tampoco tuvo nada que decir sobre una fractura del anillo pélvico tras una caída esquiando y durante semanas escondió el dolor antes de anunciar el problema y verse obligada a reducir su agenda Poca certeza sobre la salud de la mujer que lleva 14 años en el poder de Alemania y quien anunció su retiro de la política para 2021 la pregunta sigue latente que tiene realmente Angela Merkel Es realmente impresionante la imagen Bien vamos a otros temas y regresamos a la actualidad nacional el fin de las barreras de los peajes está cada vez más cerca de aquí a fin de año todas las carreteras que salen de Santiago tendrán pórticos de TAC para hacer más expedito el tráfico la promesa es del ministro de obras públicas al inaugurar hoy el Free Flow en Angostura Daniela Valdés y Silvia Córdoba prepararon este informe Largas filas de auto espera y mucha paciencia para los chilenos una habitualidad de las carreteras del país a la hora de pagar el peaje en fechas peak como las prontas vacaciones de invierno este panorama será parte de la historia eso buscan con la habilitación del sistema Free Flow este es el último que pasa por esta barrera y ahora en adelante no más barreras a fin de año aseguran desde el ministerio de obras públicas ahora fue el turno del peaje Nueva Angostura donde se inauguraron tres pistas para ser utilizadas con el TAC aún así el modelo clásico de las casetas seguirá siendo una opción prefiero pagar más seguro y no tengo que estar gestionando tantos trámites muy bien porque va a mejorar los tiempos de tránsito no por casera me da más confianza tecnología ya aplicada en la ruta 68 en Loprado Zapata y hace pocos días en Casablanca para quienes pasen por equivocación por aquellas pistas sin TAC habrá una solución intentar que antes de que termine el año tengamos todas las entradas y salidas de Santiago con este sistema y de esa manera poder hacer el mejor uso de las carreteras que la gente pueda digamos tener un mejor viaje que ocupe menos tiempo y así ir mejorando el servicio que podemos dar si alguien se equivoca y pasa por abajo los pósticos tiene 30 días para ponerse al día con un mecanismo que se llama pase tardío y que se le significa así un pequeño recargo de un 25% de la cuenta pero son 30 días para ponerse al día a través de la página web nuestra este fin de semana saldrán de la capital cerca de 470 mil vehículos donde algunos de ellos debutarán por aquellas pistas mientras los trabajos en la ruta de Chile seguirán para poner fin a las barreras y fin a los molestos tacos en Chile bueno le recordamos que a partir de las 22 horas Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años bueno de acuerdo a esta hora sigue el recuento de la votación de las bases del colegio de profesores algo que hemos estado pendientes de hace bastante rato para saber si es que se mantiene la paralización María José Purches nos va a ampliar en vivo María José buenas noches hola buenas noches si lo que les puedo decir es que con poco más del 35 mil votos escrutados hay una diferencia bastante reñida entre estas dos opciones que se han planteado en esta votación del colegio de profesores recordemos que la votación pasada eran tres opciones las que se estaban barajando en esta ocasión solamente si sigue o no esta movilización del magisterio en el caso de la opción uno que tiene relación con un rechazo parcial o una aprobación parcial como quiera usted de esta propuesta del Mineduc y paralizar este movimiento hay 49,56% de los votos y en el caso de la opción dos que tiene relación a continuar con este paro de profesores son 50,44% de los votos un empate prácticamente técnico ha mencionado el líder del magisterio Mario Aguilar pero sin embargo aún así quedan 10 mesas por escrutar cerca de mil votos todavía no se puede dar una resolución definitiva de esta votación por lo tanto vamos a estar muy atentos a eso de las 12 sería la votación ya completa el 100% de los votantes ya estarían escrutados por lo tanto nos vamos a quedar muy atentos a cómo se define esta movilización de los profesores toca de duda que esos mil votos pueden hacer la diferencia entre continuar la penalización o ponerle fin muchísimas gracias María José vamos a estar atentos a esa noticia muy relevante por lo demás que tengas buenas deportes en ahora noticias bien cómo están buenas noches Felipe don Rodrigo cómo le va todo bien gusto encontrarlo de nuevo acá igualmente su casa su tierra nos vemos acá juntos un gusto también para mí vamos a hablar de Arturo Vidal Arturo Vidal que hoy hizo un evento muy solidario tratando de ayudar a niños vulnerables una clínica deportiva que fue un muy lindo gesto está de vacaciones todavía acá en Chile Arturo Vidal y después va a volver a Barcelona o a Italia yo creo que a Barcelona ahí hay una respuesta de los más de 700 niños de las escuelas Reyes de Barrio el proyecto social comandado por Arturo Vidal en 11 comunas de la capital y que se lanzó este miércoles en San Joaquín hubo un grupo de pequeños muy especial que vivieron una experiencia única Martín Chagano Ians Huaringa Martín e Ians son arqueros de San Joaquín que llegaron ilusionados con poder conocer al rey pero nunca imaginaron estar cara a cara con su ídolo lo abrazamos le atrapé un penal estuvimos jugando y claro si Arturo Vidal se salió de protocolo y comenzó a lanzar una serie de penales que tanto Ians como Martín tuvieron la oportunidad de atajar ¿Cómo lo hicieron estos sub-11 para estar a la altura del volante titular de Barcelona? miré la pelota y cuando le pegó me preparé y la atrapé es una experiencia que yo siempre soñé que esté al lado de Arturo y siempre le voy a agradecer por esto luego de compartir con los niños sacarse fotos y firmar autógrafos Arturo Vidal enfrentó los micrófonos y aclaró los rumores sobre su futuro en el fútbol europeo de verdad que mi futuro está en Barcelona tengo dos años de contrato pero ahora me queda solo pensar en descansar en disfrutar lo que hice este año que fue bastante duro respecto al futuro de la Roja y la posibilidad que vuelvan los jugadores como Claudio Bravo o Marcelo Díaz Vidal volvió a ser enfático como te digo ya no voy a hablar más de los jugadores que no están de la selección vamos a dedicar solo a descansar y después el profe que decida bien quién tiene que estar palabras del Rey Arturo el crack de San Joaquín que no olvida sus orígenes y que a través de sus escuelas sigue cumpliendo los sueños futboleros de sus fanáticos más pequeños yo creo que va a seguir en el Barcelona y él quiere seguir en el Barcelona lo que sí la Juventus su querida Juventus donde logró más de 5 títulos está armando un plantel realmente extraordinario ya tiene a Cristiano Ronaldo consiguió que volviera a Buffon a la Juventus va a volver a jugar en la Juventus Dani Alves fue contratado por la Juventus quieren a Pogba y a Vidal imagínate lo que sería pero creo que está muy sólido donde está hoy día en Barcelona un equipazo tremendo me parece que la lógica en este momento es que no se mueva Arturo Vidal el que no se va a mover es Alexis Sánchez del Manchester United hoy el técnico lo confirmó en el plantel estoy cumpliendo un sueño que era jugar en el Manchester más que un sueño una pesadilla desde que llegó Alexis al Manchester su estadía no ha sido grata críticas por su juego sus constantes lesiones gatillaron su peor temporada de ahí los medios británicos se preguntan Alexis Sánchez ¿se va o se queda? una interrogante ya conocida en los medios ingleses pero que nadie ha podido responder con certeza excepto uno que lo hizo este miércoles cuando Alexis llegue será tres semanas después de su último juego justo después de que regresemos desde la gira espero que llegue en forma para jugar y entrenar de inmediato jugar de inmediato ese es el deseo del técnico noruego para aprovechar su buen rendimiento de Alexis en la Copa América goles y asistencias por la selección chilena que fueron bien vistas en Manchester donde el tocobillano siempre declaró sus objetivos levantar la Champions de ganar la Premier hambre de gloria y triunfos por los Red Devils este año solamente apuntarán a la Premier y a la Liga Europea de la UEFA la segunda más importante en el viejo continente confiamos en que podemos marcar 30 a 40 goles hacia arriba tenemos a Anthony Romo Marcus y Alexis Alexis es una de las cartas principales de gol para Solskjaer rótulo de goleador que en Inglaterra quiere resucitar en el teatro de los sueños Matías Fernández durante mucho tiempo una figura emblemática de Colo Colo dicen que podría volver al club pero yo voy a hacer este resumen corrígeme tú si tienes otra información los sinches en su mayoría quieren que vuelva su jugador caro todavía Matías Fernández ojo los jugadores del plantel quieren que vuelva pero no está tan claro que quieren que vuelva ni los dirigentes de Blanco y Negro ni Mario Salas que es el técnico la información que tengo yo es que él sí espera un llamado a Colo Colo y él sí tiene la intención de volver a Colo Colo o sea a Matías Fernández hoy es más fácil convencerlo que hace un tiempo cuando estaba en Junior es más es transferible así que Colo Colo como bien marca Felipe es el dueño de tomar la decisión si lo llama Matías Fernández él perfectamente podría volver al club son jugadores que al club le dieron mucho y bueno si viene ojalá que sea un aporte si llega bienvenido pero no depende de uno la serie Matías Fernández y Colo Colo suman nuevo episodio a las declaraciones de Luis Mena y Matías Saldivia se suma la voz de un ex compañero uno que lo conoce bastante la verdad sería un sueño para todos los Colo Colinos que volviera a Matías el regalón de la hinchada de Colo Colo Junior de Barranquilla no lo tendría en consideración por eso estaría dispuesto a ceder al jugador que aún le restan seis meses de préstamo en Colombia afuera no ha tenido toda la suerte pero sabemos todos los cracks así que ojalá pueda volver a Colo Colo es el deseo del crack que compartió con Matías y las inferiores Salvas y en La Roja anhelo que también tiene su ex técnico Claudio Borti si quieren potenciar el plantel en la presión indicada se saldan todas las deudas que tiene Colo Colo con él en lo económico y en lo deportivo Vichy pone todas sus fichas en el retorno del volante al mundo mental yo creo que va a jugar bien los clubes se potencian también con otras cosas más allá de lo deportivo te dejan muchas otras cosas dentro de la institución como títulos y el cariño de la hinchada quienes hoy anhelan su retorno sí, demasiada experiencia o sea, le da dar otro nivel o sea, va a subir el nivel yo creo es Colo Colo es un ídolo que sigue teniendo continuidad que sigue teniendo fútbol que va a llegar a jugar que va a llegar a hacer un aporte fanáticos, referentes y el ex técnico Albo lo piden incluso el plantel presionaría para concretar el ansiado retorno pero de Matías la verdad que no ha sabido absolutamente nada el directorio de Blanco y Negro aún no hace gestiones para repatriarlo a pesar de que Matías estaría dispuesto a bajar su sueldo considerablemente su cierto estado físico pone las alarmas este jueves se reúne la plana directiva día clave para decidir el regreso de uno de los mejores volantes que ha vestido la camiseta Alba es un jugador emblemático Matías Fernández a quien Colo Colo le debe mucho es un jugador que es muy querido en Colo Colo pero para mí hay algo que es intransable para cualquier club serio porque quiere actuar en términos serios si el técnico Mario Salas y si el gerente técnico Marcelo Espina en este caso no pidieron a Matías Fernández no tiene por qué llegar no es una decisión ni del plantel ni siquiera del directorio de Blanco y Negro y mucho menos de los hinchas si no lo pidió el técnico ni el gerente técnico listo es una decisión punto final si lo quiere el técnico si lo quiere el gerente técnico Matías Fernández si puede ser un aporte en Colo Colo un jugador rápido con potencia remate de distancia patea tiro libre bueno para los tiros de esquina tiene buen cabezazo y acá rodeado Felipe de cariño que es un jugador que necesita mucho afecto por eso que no ha rendido afuera pero acá me parece que en Colo Colo bien rodeado Matías Fernández atrás de la línea de Jorge Valdivia podría ser un tremendo tremendo aporte a propósito de cariño después de la falta total de cariño que recibió Hernán Caputo el técnico de la selección sub 17 que va a jugar un poquito tiempo más el mundial Caputo empezó a conversar con otros clubes porque no no le dejaron posibilidad más que esa y llegó a Universidad de Chile donde va a tener un cargo más que importante el ex alquero es el nuevo jefe del fútbol formativo del cuadro azul su idea es que en todas las categorías tengan un juego similar un juego obviamente que se identifique con los objetivos de la U habló Hernán Caputo de sus desafíos bueno la verdad que estoy muy contento la verdad que las sensaciones yo diría de alegría estoy muy feliz de poder estar acá de poder yo creo que continuar y contribuir a la formación de los futuros futbolistas pero principalmente a futuras personas tener claro de que el jugador sepa que estar en la Universidad de Chile es estar en un gran club y que siente identidad de eso y que sienta de que de que quiere llegar al primer equipo ojalá le vaya muy bien a Caputo en la U eso es muy buen profesional pero el foco en esta historia a mi modo de ver tiene que ver con la NFP no le puede pasar a ningún directorio que a meses de jugarse un mundial se le vaya el técnico que estaba a cargo de ese plantel es una forma de trabajar inaceptable da lo mismo si Caputo pedió más plata da lo mismo si sus planes eran mucho para lo que quería la NFP no te puede pasar como organización que a dos meses del mundial se te vaya el técnico y eso va a tener que responder respecto de como llegó a pasar Moreno el presidente y con algo más grave Caputo quería seguir dirigiendo pero que no quería ir al mundial y quería seguir dirigiendo a estos niños que los conocían bueno en poco más de dos semanas comienzan los Juegos Panamericanos de Lima y para Chile será una cita muy especial en lo deportivo con interesantes cartas de medalla pero también con una organización donde Chile piensa que como va a ser la sede de los próximos juegos va a buscar replicar lo que está pensando para la cita en Perú los Juegos Panamericanos de Lima están a la vuelta de la esquina y Chile está preparado ha sido una preparación bien intensa Nicolás Yarri en tenis Tomás González en gimnasia Arley Méndez en levantamiento de pesas algunas de las cartas masculinas más reconocidas Quistel Cobrich en natación Bárbara Riveros en triatlón Isidora Jiménez en atletismo y Francisca Croveto en tiro al vuelo algunas de las que sacarán la cara por las mujeres todos comandados por el abanderado Felipe Miranda y un sueño un sueño hecho realidad desde los Panamericanos de Toronto de 2015 que se trabaja pensando en la cita que comienza el 26 de este mes con 27 head coach en cada disciplina por eso en Toronto tuvimos un lugar 11 esperamos poder mejorar ese resultado lo que está presentando hoy día Lima es de nivel mundial los estadios cada una de las instalaciones son de primer nivel yo creo que cuando lleguen se van a sorprender y es un modelo que nosotros igual estamos mirando casi 1200 millones de dólares invirtió Perú en instalaciones del más alto nivel cuesta creer que hace dos años no había nada algo que en Chile quieren evitar el detalle es simple esta sede se entrega con 5 años de anticipación y los 5 años son para que las cosas se puedan planificar con tiempo el ministerio del deporte con la corporación Santiago 2023 se tomaron las cosas en serio 7 voluntarios viajarán a Lima como observadores jóvenes universitarios atentos a cada detalle de esta cita deportiva para copiar lo bueno y evitar lo malo de estos panamericanos y va a haber como una especie de avanzada de voluntarios es decir como unas sombras para poder ser como unas especies de esponjas que recojan justamente toda esa información todo lo que está sucediendo en terreno los apodan las sombras y serán parte vital de la organización de los panamericanos de Santiago 2023 porque en Perú prometen dejar la vara alta y Chile como próxima sede quiere estar a la altura del desafío es bien impactante Rodrigo lo que logró hacer Lima con estos panamericanos de 2019 porque efectivamente hace dos años no tenía nada y además la situación política y social que ha vivido el país es muy compleja mucho más compleja que la nuestra por lo tanto fíjense que aún en esos plazos cortos y aún con esos problemas logró presentar escenarios que van a ser espectaculares exactamente ayer Católica venció por penales a Deporte de la Serena avanza la Copa Chile la gran figura fue Dituro nos vamos nos vamos chao le contamos de una sorpresa mayúscula que se llevó la municipalidad de Cuauhtémoc en México luego de que su alcalde decidiera disfrazarse como una persona en situación de calle para evidenciar y evaluar el trato que recibían las personas cuando acudían a realizar trámites precisamente de ese recinto para conocer los detalles de cómo termina esta historia ya dado que hablar en diferentes países de Latinoamérica te invitamos a visitar nuestro sitio web ahora noticias.cl polémica ha sido la decisión de Nicolás Maduro de contratar a un gurú indio para mediar en el proceso de diálogo y de paz con la oposición se trata de Ravi Shankar quien apoyará la nueva ronda de conversaciones que se va a realizar en Barbados y que es además apoyado por Noruega el gurú es fundador de la organización de desarrollo personal El Arte de Vivir con una amplia difusión a nivel mundial y es reconocido también como un líder humanitario y embajador de paz al incentivar sus métodos de no violencia la oposición venezolana está escéptica no creen en este tipo de mediadores e incluso algunos lo tintan de charlatán y además bueno hemos acordado que él nos ayude en toda la medida de sus posibilidades mire la mitad de la calle arreglada y la otra no ¿le parece algo poco menos conocido? bueno finalmente habrá una solución para la disputa entre Providencia y Ñuñoa por el desnivel que hay en la calle Eliezer Parada el Servio se haga cargo del arreglo en el marco de un programa de pavimentación que podrían también beneficiar a otras comunas Martina Rodríguez y Catarina Muñoz con los detalles cuando llueve justamente el agua se traspasa hacia el lado de Ñuñoa tú vienes en auto y te llegas a cambiar un poco para acá te patea la línea por años viviendo con este desnivel a estas alturas una diferencia más que marcada entre Ñuñoa y Providencia y de ser parada se convirtió así en la calle de la discordia pero que tras reclamos y gestiones empezó a cambiar su destino se acabó así la disputa esa que a los vecinos se los hacía literalmente desnivelarse al pasar por aquí todo porque la mitad de esta calle pertenece a Providencia quien arregló su parte pero Ñuñoa debido a la falta de recursos no había podido hacer lo mismo fue el propio alcalde quien solicitó al gobierno la ayuda la que en el marco del plan de conservación del ministerio de vivienda llegó lo que quisimos acá es corregir una situación que era absolutamente de inequidad y de una ineficiencia que no tenía mucho sentido acá a Ñuñoa se lo señalaba al director de Servio ya le chequeé una carpeta por ejemplo Simón Bolívar tenemos tramos realmente deteriorados llamado de paso a arreglar quizás otras calles pero por ahora solo se enfocarán en esta que contempla una inversión de 247 millones de pesos para los 18 kilómetros que requieren el cambio todo como parte del programa de reparación de calles y veredas del Servio que podría beneficiar también a otras comunas una preocupación y por eso nosotros hemos abierto una serie de acciones que dicen relación con recuperar barros recuperar calles y hacer la vida más amable y agradable a las familias que viven en diferentes sectores de las ciudades y para eso tenemos una línea de financiamiento para que los municipios puedan reparar sus calles cuando son hoyos de emergencia en más de 20 metros será más ruido y máquinas para los vecinos durante 5 meses pero que finalmente les entregará la calle pareja que tanto han pedido de paso esa calidad de vida urbana que hará que los vecinos de Ñuñoa y Providencia ya no estén separados por esta franja El subsidio familiar es un aporte que entrega el gobierno a las familias por cada carga familiar registrada si usted no recibe este bono en ahora noticias.cl puede revisar si cumple tal vez con los requisitos para acceder al beneficio y saber también cuál es el monto que se entrega durante este año 2019 Muy bien llegó la hora de despedirnos como siempre tremendamente agradecidos de su compañía Claro que sí ¿Viste Juegos de Poder anoche? No la viste está impresionante no está realmente muy buena vean el capítulo de hoy que estén bien Ah sí pues mega.salud Ahí me pongo el día ni un problema Chao Chao, gracias Chau 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 Gracias por ver el video.